Hola, bienvenidos a Que Grande Es Mi Perú. Gracias por visitar nuestro canal, tu destino digital para explorar los eventos y noticias que hablen del Perú en el mundo. Hoy les traemos la increíble reacción de unos españoles probando por primera vez el ceviche peruano. Las expresiones que hacen al degustar el ceviche son incomparables y se nota su felicidad al disfrutar de ese momento. Uno de ellos indica que, además de ser delicioso, el ceviche también es saludable. Otra expresa que se le pone la piel de gallina al pensar que, si hubieran tomado la decisión de ir a Madrid, no habrían probado el ceviche peruano. Lo más impactante es la frase con la que cerró, Dios, como una decisión te puede cambiar la vida. Al decir esto, parece que nuestro amigo sintió amor a primera vista por la comida peruana. Es el más saludable del mundo, ¿eh? No, es el único que haces. Y el leíco me diría un vaso a la luz. No, 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 no. Es el más común. Es el más común. Es el más común. Pero el de acá requiere más. Es como el líquido de los berberetos, pero llevado a otro nivel. ¿Qué pasa es lo que dice? Esto es lo que dice. 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 Buah. Pero yo ya se come bastante bien. Un griego. Buah. Buah. Al parecer, nuestros amigos disfrutaron tanto el ceviche peruano que no dudaron en saborear hasta la última gota de su afrodisíaco jugo, llegando incluso a levantar el plato para degustarlo. Definitivamente, nuestra gastronomía cada vez gana más adeptos y parece ser hasta adictiva para la mayoría. El ceviche peruano, plato emblemático de la cocina peruana, tiene sus raíces en una tradición milenaria. Se cree que se originó en la región costera del Perú, donde la combinación de pescado fresco, limón, ají y otros ingredientes locales creó esta deliciosa y refrescante preparación. A lo largo de los años, el ceviche ha evolucionado, fusionando sabores y técnicas, pero siempre manteniendo su esencia única y su capacidad para conquistar los paladares de aquellos que lo prueban, por primera vez. No olvides suscribirte, comentar el video y dejar tu like si te ha gustado el video. Hasta pronto amigos.